Honey, honey, contigo yo me siento en casa Como panis, metido todo el día en la cama Mirándote, el sentimiento está impuro Que ahora yo hablo de ti en futuro El día antes de ti estaba oscuro, estaba oscuro Pero ahora tengo claro que eres tú Lo que no sabía que existía, eres tú La pieza que le faltaba a mi vida, eres tú Esto es para siempre, vamos a sernos un tattoo, baby Machine tattoo, baby